En el torneo del fin de semana, la verdad que fue bastante... Los resultados, buenísimos, porque quedamos segundas en el torneo, que la verdad que es un avance importante para el grupo. Veníamos haciendo el proceso con el grupo de Sub-13 y bueno, empezamos a ver los resultados con este torneo nuestro. Por ese lado, fantástico. En cuanto a organización, también. Gracias a Dios no tuvimos ningún inconveniente. Vinieron 10 delegaciones de afuera, participó gente de acá, de Córdoba, de San Luis y de Santa Fe. Tuvimos una buena convocatoria, más de lo que esperábamos, inclusive, porque es el primer torneo que organizamos este grupo de profes y la verdad que fue bastante positivo el balance. ¿Cómo está el equipo de la universidad en cuanto al resto? El equipo de la universidad, estamos haciendo un buen trabajo en todas las categorías. Desde minivole hasta la primera división, estamos empezando a obtener en este segundo mitad de año los resultados que habíamos planteado desde un principio como objetivo al comienzo del año. ¿Qué podés aportar para el próximo torneo? Ahora lo que nos queda es más fechas de liga, nos quedan pocos torneos abiertos para participar, pero vamos a seguir trabajando, invitamos a toda la gente que quiera sumarse, inclusive tenemos grupo de minivole, sub-13, sub-15, sub-17, sub-19, primera división, femenino y masculino, así que los que quieran sumarse, buenísimo, nos suman a nosotros al equipo y nos gusta que se agrande la familia del volei.